Vamos a empezar por el volumen de lo más fácil, que sería un ortoedro Vamos a suponer que tenemos una piscina Una piscina la vamos a hacer, como tiene forma de ortoedro, de caja De largo por ejemplo 10 metros De profundo 3 metros Y de ancho 5 metros Entonces el volumen de un ortoedro es lo más fácil del mundo, es A por B por C ¿Vale? O sea, sería 10 por 5 por 3 Pero claro, si esto está en metros, esto me da en metros cúbicos Entonces a lo que yo voy es que a veces piden, por lo menos, litros Por ejemplo Entonces tenéis que empezar a pensar A ver, un metro cúbico ¿Cuántos litros son? Mil litros Son mil litros Vamos a ver por qué Si yo hago una caja Bueno, primero hay que saber lo que es un litro Un litro Es una caja que tiene un decímetro de lado O 10 centímetros El caso es que un litro es un decímetro cúbico Un litro Es un decímetro cúbico ¿Vale? Entonces, claro, si yo cojo un metro cúbico Que sería Un jacuzzi chiquitito, chiquitito Esto sería 10 10 10 decímetros, ¿vale? 10 decímetros 10 decímetros Que es un metro Cada lado 10 por 10 por 10 Mil decímetros cúbicos Que son mil litros ¿Vale? Mil litros Una bañera de uno por uno por uno No es tan grande Hay que una piscina Y litro, y litro, y litro, y litro Ah, más de una bañera Espérate Vamos a una bañera Entonces, 150 metros cúbicos Y te dice, bueno No es mucha agua Siempre Son 150 mil litros de agua ¿Qué se dice pronto? Un montón De agua El litro ¿Sabes la cantidad que es? ¿No es metros cúbicos? No Pero 150 mil litros de agua Son un montón de litros de agua Entonces tenéis que tener muy claro esto Que un metro cúbico son mil litros Y luego También Os lo van a dar en centímetros Os van a pedir ¿Cuántos litros son? De una cosa grande O De una cosa chica Entonces tenéis que tener claro también Que un litro son mil centímetros cúbicos Si hemos dicho que un Un litro es decímetro por decímetro por decímetro Si en un decímetro caben 10 centímetros Fijaros que aquí cabrían 10 centímetros 10 centímetros 10 centímetros ¿Cuántos centímetros cúbicos son? 10 por 10 por 10 por 10 Mil Un litro Que es un decímetro cúbico Son mil centímetros cúbicos Y a lo mejor esto es una medida más natural Te cojo la Te cojo la lata Y aquí se ve claramente Pero aquí no te viene en centímetros cúbicos Te viene en mililitros 330 mililitros Lo mismo que un centímetro cúbico Un mililitro Que es la milésima parte de un litro Lo mismo que un centímetro cúbico Un litro tiene mil centímetros cúbicos También puede decir que tiene mil mililitros Lo pueden pedir De muchas maneras Pero en un examen grande En un examen os van a poner una cosa grande Y van a pedir metros Os van a dar metros O calculáis metros cúbicos Os van a pedir que lo paséis al litro como mucho O si os piden una cosa chica Os lo van a dar en centímetros Y entonces cuando tú calculas el volumen Por ejemplo Una caja de zapatos ¿Cuánto puede tener una caja de zapatos? 40 por 20 por 10 ¿Vale? El volumen sería 2, 8 8 mil centímetros cúbicos de volumen Eso queda feo Te lo van a pedir el litro ¿Cuántos litros son? Son centímetros cúbicos Para ti te lo van a pedir el litro ¿Cuántos litros son? No 8 8 Porque un litro son mil ¿Vale? Está bien Sí Aquí le mete 3 Aquí le quita 3 No tiene nada ¿Vale? Entonces un litro de agua Son mil centímetros cúbicos O mil mililitros ¿Eh? Esto no es un litro Sí Pero es el más simple de eso Mira 1,5 litros ¿Cuántos centímetros cúbicos son? 1,500 ¿Vale? ¿Cuánto queda? 1,000 más o menos ¿No? Un poquillo menos Eso siento por ahí ¿Te gustan las motos, no? Porque le llaman 100 Bueno Antiguamente Yo no sé cómo ahora Antiguamente era 125 centímetros cúbicos O 150 y 500 ¿Eso qué es? ¿De qué? ¿De qué parte del motor? ¿De qué parte del motor? Yo creo que El pistón La cantidad de gasolina O el volumen de gasolina Que permite en cada Cada vez que Que explota ¿No? Hay entre gasolina Entre 500 centímetros cúbicos Medio litro Medio litro Cada vez no entra Eh Tiene que ver con Claro Cuanto más cilindrada tiene Cuanto más Gasolina Centímetros cúbicos De gasolina Puede meter cada vez Pues Más anda ¿De qué parte del motor? ¿De qué parte del motor? ¿De qué parte del motor?